Hoy, 27 de marzo del 2014, un grupo de feminas constatarias, integrantes del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, nos damos cita aquí en la sede del Frente en Holguín, para crear una delegación del Movimiento Feminino por los Derechos Civiles Rosa Paz, en la provincia de Holguín, donde juramos, con toda dignidad, por la libertad de nuestra dolida patria, fomentar el crecimiento y designación y consolidación de esta delegación feminista, por todos los rincones de nuestro alcance, donde demostraremos abiertamente el inclaudicable valor de la mujer cubana, y la entrega a tan noble obra por la emancipación de nuestro pueblo esclavizado. Hoy, por la dictadura Castro comunista, esta delegación del Movimiento Feminista por los Derechos Civiles Rosa Paz, en la provincia de Holguín, tendrá como premisa y estrategia diferentes corrientes dentro de la lucha pacífica, como serán las calles cubanas, donde manifestaremos abiertamente las carencias y necesidades del pueblo sufrido, así como trabajos de cortes sociales en muchas de sus aristas, como la población tanto rural como urbana. Integran esta delegación Sonia Escobar Ricardo, Adairis Miranda Leiva, Mayrin Ricardo Góngora, Anairis Miranda Leiva, Maidolis Leiva Portellos, Anairis Tania Meneses Sánchez, Lila Sánchez Durán, Roxana Fernández Quiles, Arely Palacio Alfina, Gertrudis Ojera Suárez, Milady Piñales Rosa, representantes de esta delegación para la provincia de Holguín.